Continuamos analizando el primer año de gobierno del presidente Negif Bukele. En esta segunda parte de nuestros prismas analizaremos su gestión desde el ojo de la opinión pública y la comunicación gubernamental. El discurso mediático del mandatario rompe protocolos y genera titulares alrededor del mundo. Pero, ¿qué hay detrás de las palabras y los gestos simbólicos del presidente frente a las cámaras y en las redes sociales? Focus analizó tres casos concretos en los que la realidad contradice el discurso presidencial. Veamos. La primera orden presidencial de Negif Bukele fue retirar el nombre del teniente coronel Domingo Monterrosa del cuartel de la Tercera Brigada Militar de San Miguel. Monterrosa fue responsable de violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno, incluyendo la masacre de El Mozote y lugares aledaños. Este acto se leyó como un símbolo de buena voluntad de su gobierno por romper con la impunidad del pasado y cumplir con las obligaciones del Estado con las víctimas de la guerra. Días después, Bukele invitó a las víctimas de la masacre de El Mozote a casa presidencial. Ahí discutió con ellas la reorganización de los programas de reparación que habían quedado en el limbo después de que el nuevo gobierno eliminó las secretarías a su cargo. Cuando el 26 de febrero pasado, Nayib Bukele anunció que vetaría la Ley de Reconciliación emitida por la Asamblea Legislativa, recriminó a los diputados el haber creado un instrumento que no cumplía con los principios de justicia, verdad y reparación. Sin embargo, más allá de estas acciones, a un año de su gestión, organizaciones de víctimas del conflicto armado y defensoras de derechos humanos señalan más retrocesos que avances en materia de memoria, verdad, justicia y reparación. En un comunicado señalan que el gobierno ha mostrado indiferencia para cumplir con sus obligaciones en esas áreas. Pero en general tenemos poco avance, un deterioro del diálogo directo que se mantenía con la asociación de víctimas y sus representantes. También existía un programa de reparación más general a las víctimas. El gobierno no siguió con esta línea de trabajo. Únicamente algunas compensaciones económicas que se adeudaban del 2019 se han entregado en semanas recientes, pero prácticamente esta línea de apoyo a la víctima fue paralizada y abandonada por el actual gobierno, al igual que se debilitaron presupuestariamente los apoyos a las comisiones de búsqueda de niños, niñas y personas adultas desaparecidas. Finalmente, debo decir que un aspecto muy negativo del actual gobierno es que, al igual que los anteriores, se ha negado a proporcionar información de los archivos militares históricos para la investigación de los casos. En el primer mes de su administración, el presidente anunció el lanzamiento de su política de seguridad, el Plan Control Territorial, cuyo foco principal es el combate a las pandillas. El presidente adjudica a esta política el marcado descenso de homicidios en el último año y comenzó a comunicar sus resultados desde el primer mes de su gobierno. El optimismo fue tal que Bukele aseguró en una reunión con su gabinete de seguridad que pronto la gente podría dejar de pagar extorsiones a pandilleros y que las maras estaban comenzando a ceder sus territorios. El Plan Control Territorial y la reducción de homicidios ha tenido gran cabida en el discurso del presidente y en la comunicación oficial a lo largo de este último año. Las cifras históricas en la reducción de homicidios son la prueba para el gobierno de que su plan de seguridad ha sido exitoso, al punto que el presidente Bukele aseguró que su primer año de gestión ha sido el más seguro de toda la historia del país. Pero no todos están convencidos de la exactitud de esa afirmación. Janet Aguilar, investigadora de temas de seguridad y violencia, señala que las cifras de homicidios no son suficientes para medir los niveles de seguridad del país. No podemos decir que vivimos en un país más seguro cuando la mayor parte del territorio sigue siendo controlado por las pandillas y aunque haya menos homicidios, la población que vive en estos barrios continúa estando amenazada por estas estructuras. Los niños, niñas, los jóvenes siguen siendo sometidos a reclutamientos forzosos, siguen siendo sometidos a abusos sexuales y diversos vejámenes por parte de estas estructuras. Si tomamos como base las actuales tasas de homicidio que se han oficializado, aun cuando se han reducido significativamente, El Salvador sigue manteniéndose en los cinco primeros lugares de los países con más homicidios a nivel mundial. De igual manera, el país sigue manteniéndose en los primeros lugares con alta tasa de feminicidio a nivel global. La lucha contra la impunidad y la corrupción fue otra gran promesa del presidente Nayib Bukele, quien centró gran parte de su campaña política en señalar la corrupción de gobiernos anteriores. Para ello, Bukele prometió la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción , en cooperación con la Organización de Estados Americanos , y las Naciones Unidas . En el marco de sus 100 días de gobierno, el presidente anunció el cumplimiento de su promesa y presentó una CICIES solo con el acompañamiento de la OEA. Bukele ha confiado en esa comisión no solo la lucha contra la corrupción de gobiernos anteriores, sino también la garantía de que en su gobierno no se cometerán abusos con recursos públicos. Pero la capacidad de la Comisión para enfrentar ese reto está en duda. La Fundación para el Debido Proceso hizo público un informe técnico que concluye que las CICIES tiene deficiencias que no le permiten impulsar un verdadero combate a la impunidad y la corrupción en el país. El principal obstáculo es que las CICIES no tiene potestades para investigar casos, sino solo para brindar apoyo técnico. De acuerdo con la Fundación para el Debido Proceso, la relación entre las CICIES y la Fiscalía General de la República no puede limitarse únicamente a proporcionar apoyo técnico, ya que hay otros factores propios del sistema judicial del país que inhiben a los fiscales y detienen el avance de las investigaciones, como la intimidación o la insuficiencia de medidas de protección a la vida e integridad de los investigadores. El convenio de cooperación tampoco explica cómo las CICIES ayudará a combatir la corrupción interna dentro de las instituciones judiciales. Otra de las debilidades que destaca la Fundación para el Debido Proceso es la inexistencia de una unidad especializada dentro de la Fiscalía para la investigación de la corrupción, por lo que las CICIES no pueden iniciar investigaciones propias, sino solo apoyar en aquellas en las que les sea solicitado. Finalmente, la Fundación señala como debilidad el hecho de que ningún miembro de las CICIES, ni el comisionado Ronald Ochaeta ni los investigadores puedan brindar declaraciones sobre las investigaciones. Gracias. 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 Gracias.